Ese carrito es mi vida, que es mi caserita vieja Cuando consigo una chica, que me llevan otra fiela Si me niegas tus besos en mi cielo, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te vas luego Que te quiero, que lo uso de mi Tus besos, que es que son ajero Que venga la muerte, que te lleve de aquí Ese aplauso para la señora Marilena y su señor esposo Agustín de beso, 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 beso Previamente estar seis pies abajo ¿Qué es saber que me estás engañando? 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos, venimos! 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 ¡Seguimos! 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 Gracias por ver el video.